Costarricenses En otras partes del mundo Y comprenda el horror del autoritarismo Sabe que celebrar nuestra democracia Sigue estando más que justificado Pero a la celebración Le hemos añadido mesura Y al entusiasmo reflexión Somos una sociedad políticamente adulta Que ha cambiado las pitoretas Por las preguntas directas Y el confeti por el reclamo frontal No olvidamos los éxitos del pasado Pero nos preocupa el futuro Y acumulamos insatisfacciones con el presente Hay también temas complejos Que nos enfrentan Y a los que habremos de encontrarle solución Estas elecciones tienen que ver Con todas esas cosas Las que nos preocupan y molestan Y las que nos tienen enfrentados No se trata de si X o Y candidato Gana la presidencia Más bien se trata de todas esas cosas Que nos resultan tan importantes No lo olviden costarricenses Las elecciones del próximo 2 de febrero Son de ustedes No de los partidos políticos Ni mucho menos del Tribunal Supremo de Elecciones Sino de ustedes Ustedes son el soberano de Costa Rica La banda presidencial Y las 57 curules Desde las que se gobernará el país Los próximos 4 años Están en sus manos Ese es su derecho Como hombres y mujeres libres de esta patria Y esa es también su enorme responsabilidad Los animamos a votar Sí, ser ciudadano es muchísimo más que votar cada 4 años Es participar, involucrarse Y sí, también es protestar y quejarse Pero votar es fundamental Sabemos que estas elecciones se darán en un marco de malestar ciudadano Y que podría incrementarse la abstención Pero las democracias maduras como la nuestra No deben temer al malestar ni a la crítica Sino a la indiferencia Ese malestar es una buena razón para participar No para renunciar a la condición de ciudadano quedándose al margen El voto informado es la principal herramienta de los ciudadanos Para controlar el comportamiento de los políticos Utilizado para premiar o para castigar las gestiones públicas Es la forma más efectiva de presionar Para que el rumbo del país sea el que sus ciudadanos empoderados quieren Abstenerse, votar en blanco o anular el voto no logra nada En mayo se le entregará la banda presidencial al candidato más votado Sin importar cuántos costarricenses desatiendan su deber de votar Aún así, respetamos la libre decisión de quienes escojan no votar Aunque su abstención no tenga ningún efecto sobre el resultado Respetamos a quienes así quieran expresarse el 2 de febrero A fin de cuentas, el deber del tribunal es escuchar con respeto Lo que los costarricenses quieran decir ese día Una vez más, como desde hace más de seis décadas Cumpliremos fielmente con el mandato que recibimos del pueblo de Costa Rica Escuchar su voz Y sobre todo garantizar que ésta puede expresarse libremente en las urnas Y asegurar que su voluntad soberana se respete Costarricenses, convocamos a las urnas a todos aquellos que sepan ser libres No siervos menguados Porque democracia significa que este país les pertenece Que la última palabra siempre la tienen ustedes Y que este tribunal velará para que el próximo 2 de febrero Su voz se escuche y su veredicto se cumple Buenas noches Por la patria y por la paz No siervos menguados No siervos menguados